¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo desde hace muchos años siempre me he empeñado en hacer una máxima que me he enseñado, que fue aquella de rodéate de personas que sean mejores que tú. A mí me encantan las formaciones, me encanta explicar muchas cosas sobre cómo mejorar tu economía, tus presentaciones de negocio, etcétera, etcétera. Pero es cierto que en el camino me encontré a una persona que tiene un don para hacer esas cosas, tiene un don para poder transmitir las presentaciones, las formaciones y las capacitaciones. Es alguien que transmite de una manera muy, muy especial. Durante muchos años yo persiguí el sueño de que esa persona formara parte de la empresa en la que yo estaba. Y no tuve suerte. Tuvo que ser el día en el que llegué a ser CEO de la empresa en la que estoy hoy en día, de ASR y Berwin-Edward. Yo soy CEO cuando tuve mujer, la reúsa y también es CEO. Somos los dos dueños de la empresa. Y es aquí cuando de verdad pudimos hacer realidad un sueño. Y es contar con un grandísimo profesional para todas estas formaciones. Él es ni nada más y nada menos que el coax oficial para España y Latinoamérica de El Secreto. Él es Eduardo Sánchez. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero de nada, gracias por volveros a invitar. De verdad que es un honor y un fácil estar estas tardes con vosotros y con vosotras. Y la idea básicamente está, yo creo que estáis en un negocio que llamáis cosas que brillan y por qué no también brilláis vosotros. Voy a intentar, y vosotros vosotros, pero voy a intentar esta tarde compartiros que la verdad es que van a permitir que no solo brillen lo que proponéis, sino que también vosotros podéis ser parte de ese negocio. Y otro día he escuchado una canción que se llama, qué sé yo, que Silvio Rodríguez decía algo así como No soy otra cosa que uno del montón que un día desconfió del rebaño. Y es lo primero que quiero que toméis conciencia hoy. Es que hay que empezar a desconfiar del rebaño. Hay que empezar a desconfiar de lo que la gente fuera nos dice, de lo que tenemos que ser, de lo que podemos conseguir, de hasta dónde podemos llevar. Nosotros normalmente nos damos cuenta que la gente en general, que se han encontrado personas, en la mayoría de los casos, que están inversos en el conformismo. Quieren darse de una forma, pues eso, la oportunidad de ser uno más, de nimetizarse con el resto y no tener esa, de alguna forma, compromiso o responsabilidad de hacer algo distinto que hacen los demás. Porque es mucho más sencillo ser parte de un grupo que no hace demasiado ruido que intentar destacar. Ya sabemos que cuando alguien destaca, no solo tiene el punto de mira en él o en ella, sino además se encuentra, logicamente, a la diputada de que en cuanto tiene éxito, la gente empieza a criticarlo. De hecho, muchas veces la gente prefiere hacer cosas sencillas como no dar la nota y seguir sobreviviendo más que bien. Estamos en un mundo que tenemos una máquina que dice que lo único de lo que cambia es que las cosas cambian. Así que, como siempre suelo decir, a mí no me importa demasiado lo que habéis hecho antes de cruzar esa puerta para acá. Lo que me importa es que lo que habéis hecho cuando crucéis la puerta sea gracias a lo que voy a compartir esta red con vosotros y con vosotros. A veces uno de los problemas que nos encontramos es que la gente también, bueno, está quizás un poco asustada con el concepto de sobresalir o tener éxito. Hoy, desde luego, vamos a ver los claves que van a permitir, si así lo deseáis, que ese éxito sea parte de vuestra vida. No olvidéis que el éxito es algo que, lógicamente, tiene distintas interpretaciones. Según dicen los grandes, esto es vivir como uno desee, solo eso se puede llamar éxito. Eso no es tener un Ferrari en una casa más grande, sino vivir como uno realmente decidá. Y aquí tenéis la oportunidad de vivir como decidáis, de tomar la red de vuestra vida y dejar de estar atados o conectados con personas que quizás no tengan sueños que permitan que su vida sea algo distinto a esto. Desde luego, hasta luego, es que nada pasa por casualidad y hoy voy a intentar removeros. Porque al final, como decía Platón, nadie puede enseñar nada, solo podemos hacer que lo recorres. Así que, ojalá pueda removeros para que toméis la decisión correcta de cambiar las cosas que en este momento impiden o no os permiten conseguir vivir la vida exactamente que habéis decidido, que habéis deseado. Ya os traigo un vídeo en Facebook, que todos habéis visto, de una persona que va diciendo estadísticas sobre la posibilidad de que tus padres se conocieran es una entre mil millones. La posibilidad de que quedaran una segunda vez la habéis visto, ¿no? Que al final resulta que estés aquí es imposible. O sea, no es imposible. Desde 47 semanas, nada es posible. Porque la posibilidad de que tus padres se volvieran a ver una segunda vez, era una entre un millón, que se casaran una entre mil millones. Bueno, al final, los datos que tienes de chico eran como diciendo, nada es casual, todo es causa. Así que, estoy aquí primero por la confianza de mis amigos. Y por otro lado, evidentemente, porque creo que puedo aportar a los otros. Y siempre, 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 desde la experiencia. Por eso, voy a daros consejos, en este caso tres, aunque van a ser más a lo largo del tiempo que tengo, que van a permitiros daros cuenta que la diferencia entre una persona ordinaria, una persona extraordinaria, solo es lo extra que el ordinario no quiere hacer. Que a la estadounidense tampoco le gusta, pero ¿sabéis qué? Lo hace de todas formas. Yo estaba esperando que me avisaran para venir aquí. Estaba viendo, ahora mismo, en Valencia, casualmente, la Copa Davis. O sea, jugando España contra Alemania. Los dobles, ¿no? Y al final, llegar a la Copa Davis, o ganarla, no es fruto de la casualidad. Aunque hay algo de azar en la vida siempre, pero realmente tiene que ver con las acciones concretas. Por lo tanto, vamos a partir de tres máximas que quisiera que hoy os llevareis. Esta presentación, gracias a la compañía, es que está disponible para verla tantas veces como desee. Pero os recomiendo que estéis muy atentos, muy atentas a todas estas claves, porque están basadas en mi propia experiencia personal y en la experiencia de personas que han conseguido tener éxito. El amigo Sergio Fernández dice que el éxito es una plantilla y si quieres ser el número dos, solo tienes que imitar al número uno. Así que estos son consejos de número uno y que, desde luego, funcionan siempre, sin estén fiel. Y lo primero es, siempre proponerte saber primero lo que hagas. Ya que tienes que hacerlo, ando bien. Ya que tienes que estar en la lucha, intenta ser mejor. Porque cuando tienes la mentalidad de ser mejor, siempre consigues resultados estacionales. Mi padre me decía que las cosas bien hechas salen regular. Y las regular salen mal. Por lo tanto, vamos siempre a la máxima perspectiva. No hablaremos de hacerte conocido por algo especial. Y es que todos y todas sois especiales. Tenéis algo distinto. Lo que tenemos que hacer es descubrirlo y compartirlo o potenciarlo. Y por último, desarrollar habilidades. Hablaremos de cómo tenéis que desarrollar ciertas habilidades que os van a permitir conseguir resultados. Empezamos por la primera, como siempre. Y es la idea de que, por favor, toméis consciencia de que si un hombre o una mujer puede hacer algo, vosotros y vosotras lo podéis hacer si estáis dispuestos a pagar el precio. Si pagas, el precio lo tienes. Yo siempre digo que viajar en turista o viajar en business solo tiene una diferencia. El precio... Tú pagas business, vas en business. Pagas turista y vas... No pagues, vas andando o ni vas. Es decir, yo si queréis ir en turista o en business. Solo es precio, le pido todo es precio. A veces con horas. El otro día estaba viendo en una formación una persona que decía que trabajaba, antes de ser quien era, trabajaba limpiando coches. Y le pagaban a 6 euros la hora. Y que cuando iba a McDonald's tenía un menú y el menú valía 8 euros. Por tanto, cuando su maestro, su mentor le preguntó, ¿Cómo pagas en McDonald's? Él dijo, ¿con dinero? No. ¿Con tarjeta? No. Entonces, ¿cómo pagas? Pagas con horas. Con tus trabajos. Es una hora y media para comerte un menú. Si es lo que quieres, fantástico. Por tanto, vamos a ver si podemos optimizar el tiempo que dedicamos a la ocasión. Por tanto, si vamos a los primeros, ¿por qué se los hacemos? Yo voy a daros la mezcla perfecta para ser el número uno. Y no quiero que nadie sea suce. Porque voy a ser sincero. No voy a contaros películas, por lo menos no hoy. Voy a ver si queréis encontrar una. Esta ocasión no va a ser una de 10. Que para ser el mejor, la herramienta diferente se llama 10.000 horas. 10.000 horas es la diferencia. Y voy a lanzaros a todos y a todas un reto. Mira, 10.000 horas pueden ser o 10 horas diarias durante 3 años, o 5 durante 6, o una hora durante 27 años. Así que os invito a que a partir de hoy, gastéis 10 horas de vuestra vida durante los próximos 3 años para ser los mejores en lo que os dediquéis. 10 horas al día. La gente normal hace 8, nosotros trabajamos 10. Porque cuando daba una vez al señor Aristóteles Onassis, ¿cuál era la clave de su éxito? Y dijo, trabajar una hora más que la competencia. Así que, si trabajáis dos más que la competencia, seréis líderes en lo que hagáis. Los líderes del mercado. Por tanto, la diferencia son las 10.000 horas. 10.000 horas es las que ha hecho Rafa Nadal para ser quien es. O cualquier persona que admiréis ha hecho 10.000 horas más que el resto para conseguir su suyo. Por tanto, empezar a pagar ese precio ya. Empezar a pagarlo. De hecho, si estamos dispuestos a hacerlo, voy a daros aún más claves para conseguir que esas 10.000 horas sean efectivas. Mira, lo primero, tenéis que desarrollar el conocimiento. El conocimiento no es poder como la información, es poder en potencia. Luego tenemos que desarrollar la innovación. Decía Albert Einstein, la mejor descripción de demencia es hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Si haces lo mismo, tienes lo mismo. Y por último, la constancia. Cuando todo falla, la perseverancia, la constancia es lo que queda. Por eso, quiero evitar que toméis consciencia, primero que nada, que a la gente que yo he ayudado a ser número uno en algo, ya he sido unos cuantos, ahora habéis hecho un ejemplo, siempre, primero se han preocupado de saberlo todo de lo que se dedican. Quieren saberlo todo, quieren dominar perfectamente todo. De hecho, aquí tengo un ejemplo de uno de ellos que es Tony Elías, campeón del mundo de Moto2. Un día lo tenemos por aquí, si quiere, Álvaro. Y además, ahora mismo es campeón de Moto América. Ahora está en Estados Unidos. Vamos a hacer un éxito con él, pero desde Estados Unidos. Y el tema es que son personas que dominan perfectamente todo. La gente tiene que estar con expertos o expertas, con gurús, con gente que domina las cosas. Por lo tanto, la gente que quiere ser número uno se esfuerza en dominar todo. Como decimos, los cantantes conocen al máximo la música, escritores, la literatura, y los pilotos los circuitos y las motos. Pregúntale lo que quieras sobre la suspensión, sobre los frenos, lo saben todo. Por lo tanto, es importante que tenéis algunos ejemplos cuando estudiábamos los pilotos. Es que cuando yo preparé a Tony Elías y fui campeón del mundo de Moto2 y actualmente campeón de Moto América en los Estados Unidos, estudiábamos a los mejores pilotos a ver qué hacían para imitarlos, modelarlos y por qué no copiarlos. Y decía Picasso que los artistas copian, los genios roban, copian a los mejores. Céntate el que tiene éxito. ¿Para qué te sirve la experiencia de que fracasa? ¿Para quitarte la energía? ¿Para quitarte la motivación? No, dentro de la gente que está arriba. Porque eso es lo que te va a inspirar para poder modelar ese sistema. De hecho, fijaros que cuando estas personas toman consciencia de ese tipo de cosas, están atentos, atentas, están como esponjas aprendiendo constantemente cuáles son las formas que permiten conseguir resultados. Y en la vida no os olvides. Yo no soy un bebé y muchos de aquí no lo son. Un bebé sigue por ahí, ¿no? Pero muchos no. Y es que en la vida solo importan los resultados. No importa nada más. Tú puedes trabajar muchísimo, ser buenísimo, simpaticísimo. Si los resultados no valen. No valen. Por eso es importante que nos concentremos en la gente que tiene resultados. En la gente que nos puede inspirar. Con resultados, por lo resto, es palabrería. Por eso es importante que tengáis consciencia de que eso va ligado a la innovación. Innovar. Innovar. Reinventar. Reescribir. Crear. Sois co-creadores de vuestra vida. Sois arquitectos de vuestro propio destino. Por eso la innovación tiene que ver con una regla que es lo contrario de lo que habéis escuchado hasta ahora. Y es que no vas a innovar siendo el número uno. Sino innovando. Es cuando llegarás a ser el mejor o el mejor. Inventa. Cambia. Conceptos. Mucha gente dice ahí fuera que todo está inventado. Y yo la verdad es que sigo descubriendo que todo está por inventar. Ayer me hablaron de un aparato, no sé si lo conocéis. Uno que ha sacado Amazon y Google. Que los pones y aparte de que tú le dices, pon la tele, pon la cuatro, grábanlo. Todas estas cosas. Le pones y dices, Amazon, cómprame, no sé qué. Y tú lo haces todo. Está innovando. O sea, Amazon, para que sea Amazon de comprar, te pon un aparato al que tú le hablas. Oye, quiero un micro. De hecho, dicen que tuvieron que cambiar una cosa porque la gente lo ponía al lado de la tele y le compraba todo de la tele. ¿Entiendes? Esto es una cosa real. Por eso es importante que seamos innovadores. Cambiemos formas. Nos formamos de forma especial, los clientes, para tener la capacidad de crear de nuevo sistemas. De hecho, nuestro negocio es un negocio hiper consolidado desde hace muchos cientos de años. No digo ni decenas de años. Cientos de años. Pero no se puede innovar. Por eso la gente que consigue ser un negocio innova, cambia cosas. A ver, se puede que tengamos consciencia de que debemos estar, de alguna forma, no sé si obsesionados puede ser la palabra correcta en la que he puesto ahí, pero sí muy enfocados, muy alineados con esa aportación que vamos a hacer. No sé si sabéis que el Big Mac de McDonald's fue la innovación de un franquiciado que propuso ese nombre y se convirtió en la insignia de McDonald's. Por eso, ¿por qué no aportamos valores? ¿Por qué no innovamos cambiando la fórmula? Pensar de hacer las formas distintas. De hecho, sobre todo, pensar que cuando uno ignova, avanza más rápido que la gente te ha sentido lo mismo. Vas a pensar, quizás, de una manera distinta de plantear las cosas. Porque a veces nos sorprende cómo cuando innovamos conseguimos resultados importantes. Y no vas a tener en cuenta la constancia. Mira, tú puedes tener conocimiento, puedes estar innovando, pero si abandonas demasiado pronto, de nada sirve todo. Todo ese esfuerzo. ¿Por qué se habla de la constancia? Porque no se trata de seguir y seguir como este que sube y cae y voy a seguir. No es eso. La gente dice, no hay que ser constante. Claro, el sueño no funciona. Por mucho que insistas, no va a funcionar. Cambia. Toma conciencia que la constancia quiere decir que no abandonas tus sueños. ¿Sabéis lo que decía Henry Ford que son los obstáculos? ¿Alguien lo sabe? ¿Nadie? Los obstáculos son algo horrible que ves cuando dejas de mirar tu objetivo. Si no dejas de mirar tu objetivo, no ves nada más que tu objetivo. Pero cuando dejas de otro lado, pues ves cosas que a lo mejor no son las que quieres. Por eso, no es seguir y seguir. Olvídate de eso que lo dicen. No, insiste. No, insiste o no. Insiste y cambia lo que sea necesario. Tienes esa capacidad de darte cuenta que la gente es número uno. Lo que haces es ir adaptándose cada momento. De hecho, Darwin decía que los animales que sobreviven no son los más inteligentes. Ni siquiera los más fuertes. ¿Sabéis cuál es? Lo que mejor es adaptar. Lo que mejor es adaptar al cambio. Y es lo único que no cambia. Por lo tanto, se trata. De esas 10 horas que vais a hacer a partir de ahora, si así lo deseáis. Porque cada uno puede ser el número uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco o el setenta y tres. Depende de vosotros. La compañía se ha preocupado que os contemos cómo puede ser el número uno, pero depende de vosotros y vosotras que eso se produzca. Y si vais a seguir el plan de diez horas, que os digo cada día, solo tres añitos. Solo os pido tres años de vuestra vida para ser líderes en lo que hacéis. Tres años a diez horas. Solo tres. O seis a cinco. O veintisiete a una, decidiendo lo que queráis, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a darnos cuenta es que si tenemos esa pasión clara y seguimos adelante, lo primero que tenemos que hacer, todos y todas, es olvidarnos de fiestas, de cumpleaños. Pase lo que pase, vamos a hacer nuestro plan. Pase lo que pase. Y si uno pide a ver cuáles de las excusas que hay aquí, os sirven. Yo soy así, voy a dejarlo estar, es muy difícil, es cuestión. Todos tenemos excusas. Si tu excusa es más grande que tu pasión, ganarás la excusa siempre. Yo ya tengo la oportunidad de jubilarnos en tres años. Tres años, es mucho pedir. Si Hacienda pide, o si Hacienda pide cuarenta años o treinta y cinco, no sé cuántos te piden. Para luego pagarte, en el caso hipotético, después de lo que ellos consideren que deben pagar. Y muchos de nosotros, casi mejor que no pedimos nada, ¿no? Por eso vamos a empezar a tomar conciencia de que estamos todos sumidos en esto. Y la gente conoce también en la frustración, en que todo cuesta mucho. Vamos a cambiar la mentalidad. Vamos a cambiar la forma de hacer posible. Y lo he dicho antes, si un hombre o una mujer lo puede hacer, tú lo puedes hacer, si pagas el precio. Por eso es importante que tomemos conciencia de esto y, sobre todo, que ser número uno lleva compromiso. Compromiso. Si en compromiso no hay nada en la vida. Pero también conlleva constancia, como hemos dicho hoy, por supuesto, un plan. Hablaremos del plan. Es una de las herramientas que quiero daros, si así lo deseáis, si así lo permitís. Y es evidentemente algo claro. Nunca acceder a otras inclemencias. Claro que va a ser difícil. Claro que va a costar. Nadie ha dicho que sea sencillo. Pero merece la pena. Porque el precio del éxito, decía mi maestro Jim Rohn, es mucho más barato que el precio del fracaso. Mucho más barato el precio del éxito que el precio del fracaso. Y desde aquí, que veo las caras de casi todos y todas. No veo caras de perdedores. Veo caras de ganadores o de ganadoras. Que quizás necesitan ayuda. Claro. Para eso estamos bien. Para eso venimos. Echaros una mano. Pero de éxito tenemos conciencia. Yo quiero que todo el mundo mentalmente, si lo deseas, tome la decisión hoy de ser el número uno. No solo de esta compañía, sino de esta industria. Pero es que esa es la referencia para muchas personas. No solo lo que tú haces, sino de la gente que inspiras por lo que tú haces. Dejar un legado en esta vida. Dejar una muesca en el universo, como decía Steve Jobs. No pase por aquí como los mejores que vendían penes o penatas. Tenéis una oportunidad y tenéis que aprovecharlo. También hemos dicho que hay que acceder siempre de nuestra vida. No solo una obra para esta, sino conocer a las gentes. Conocer nuestro trabajo. Pero hacemos conocidos por algo especial. Hay mucha gente fuera que son mediobles. Y recordar que la gente medioble no es la gente mala ni buena. La gente está por la media. ¿Y qué no podemos salirnos de la media? ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues lógicamente, primero que nada, tomando conciencia de que todos tenemos dones especiales. La gente que trabaja para otros. Primero está trabajando para los sueños de otros. Hasta hace poco, trabajar por una cuenta propia era deseado. Hoy se ha llegado a trabajar para otros. Porque mañana te dicen que no vuelvas y tu vida se para. O al menos, momentáneamente. Por lo tanto, primero que nada, vamos a olvidarnos de esos conceptos de seguir las reglas. Las reglas están precisamente para romperlas, para superarlas, para mejorarlas. Yo os invito, os propongo que hagáis networkers. Un negocio es alguien que se construye a sí mismo. Que crea una red de contactos. Que crea un negocio que le permite estar trabajando y ganando dinero, estar durmiendo y seguir dando dinero. Y esa es la clave de la oportunidad que tenéis en este momento. Convierte de alguien que realmente no solo emprenda, sino cree algo que le sobreviva. Algo que realmente pueda inspirar a otras personas. Y eso lo hacemos a través de la regla del 40. ¿Alguien conoce la regla del 40? ¿No? ¿No? ¿Quién le conoce? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Tú bien? Un porcentaje que viene de la sal, la luz. ¿Quién más conoce la regla del 40? ¿No? ¿No suena? Bueno, lo voy a contar yo. Lo voy a contar yo. Lo voy a contar yo, pero lo voy a contar yo. Y básicamente dice que cuando pensamos que conocemos nuestros límites, a lo mejor realmente no los conocemos. A lo mejor realmente no los conocemos. Por lo tanto, la regla del 40 tiene que ver con que, está probado que cuando tú estás al límite, a punto de abandonar, solo estás al 40% de tus posibilidades. Cuando estás al punto de abandonar, estás al 40%. Y esto es lo que utiliza mucho esta técnica, son los David Sears, que es un cuerpo de operaciones especiales de la marina americana, que son precisamente, pues, probablemente, digamos, el cuerpo de operaciones especiales más potente del mundo, porque fueron, de hecho, los que cajaron a Osama Bin Laden. Y es precisamente eso, que cuando están a punto de abandonar, se dan cuenta que le quedan un 60% de energía para conseguir lo que desean. Fijaos que ellos tienen una frase, que la vamos a ver ahora, y la he puesto aquí más suave, pero la voy a decir la verdadera, ya que, como no ha quedado escrita, la vais a poder guardar. Evidentemente, cuando en la mente estés a punto de abandonar, recuerda que tienes gasolina para un 60% más de lo que había hecho hasta el momento. Los David Sears dicen, si no es difícil, nosotros no lo hacemos. Realmente los David Sears dicen, si no apesta, nosotros no lo hacemos. Vamos a cambiar la mentalidad de cogernos lo fácil. El sapo, comeros lo primero. Dejamos lo que no nos gusta para el final. Lo primero, de hecho, esta es la del 40, lo que dice, es que cuando te acostumbras a obligarte a hacer cosas fuera de tu zona de confort, es cuando realmente te ves tus límites. Prueba tus límites. ¿Hay cuantos nos eres capaz de soportar? ¿20, 30, 40, 50, 100? ¿Qué vas a dar? ¡Pruébate! Porque mientras no sepas cuál es tu límite, no puedes trabajar en él. Es importante que tengamos consciencia de eso. Todo el mundo sigue adaptado a su zona de confort. Y recordad que la zona de confort no es la zona en la que estás cómodo. Es la zona que conoces. Esa pared que lo hace feliz. Ese negocio nos da dinero. Ese socio le tendría harto o harta. Pero sigues ahí insistiendo en el amor. ¡Cambia! Coge el control de tu vida. Aplica la luna del 40. Ponte situaciones incómodas. Ponte situaciones en las que te veas realmente abocado a sacar lo mejor de ti. Porque la tendencia natural del ser humano es estar quieto. ¿Qué es andar? ¿Qué es andar? Es perder el equilibrio para poder avanzar. ¿El cuerpo está más tranquilo así? ¿Está tranquilo? Sentado más cómodo. Vean como los barcos. Los barcos no están hechos para estar en el puerto. Aunque están más seguros en el puerto, ¿verdad? Pero están hechos para estar en el puerto. Están hechos para estar en la mar. De aguantar las tormentas. Y vosotros también estés preparados para eso. Por eso. Ponte a prueba. Ponte a prueba. Y le das realmente tu capacidad. Que es mucho más seguro de lo que piensas. Una de las cosas fundamentales es tener en cuenta que la fuerza de voluntad la tenemos todos y todas. Solo tenemos que sacarla a la luz. Y es importante que nos demos cuenta que tenemos que aplicarla. Por eso voy a daros más claves aún en el tiempo que me queda. Para que todo lo que estamos viendo sea práctico. Yo he ido como vosotros y vosotras a muchas formaciones. Y en muchas ocasiones he salido de la formación. Y me ha gustado lo que han dicho, pero no sabía por dónde empezar. Y aquí siempre os vamos a dar claves que van a permitiros no solo saber por dónde empezar, sino saber cómo terminar lo que empecéis. Fijaos que en muchas ocasiones no os olvidamos que tenemos muchos bloqueos mentales. Todo cuesta mucho. Todo es muy difícil. Búscate algo seguro. Más vale mal conocido que bueno por conocer. Y eso está ahí grabado. Un niño de los 8 años ha escuchado la palabra no. Más de 50.000 veces. No corras. No toques. No subas. No bajes. No mires. Esto es aquí grabado. Son bloqueos mentales que estamos arrastrando durante toda nuestra vida. ¡Soltarlos! Es posible. Si uno toma la decisión. Decía Gary Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, intentes. ¿Está siendo cierto? No puedo. Intentes. ¿Puedo? Ahí estamos. Ganando la alemán y la copa de Ibis. Porque podemos y porque queremos y porque lo vamos a hacer. Es importante que nos demos cuenta de ese tipo de cosas. Sobre todo que siempre recordemos que el éxito depende del esfuerzo. Más esfuerzo, más éxito. No hay atajos. De hecho, la distancia más larga entre dos puntos es lo que es el atajo. Porque tienes que hacerlo de dentro del atajo y tienes que volver otra vez así. ¿Vamos? Por eso es importante que nos demos cuenta de esto. Que no importa el límite que tengas, sea lo que sea. El correr más. El aprender más. Sea lo que sea. Más esfuerzo. Un poco más. El kilómetro extra. El kilómetro extra. El kilómetro extra. Eso extra que hemos dicho que el ordinario no quiere hacer. Pero aquí no hay nadie ordinario. Por lo garantizo. Excepto la gente que piensa que lo más importante se convertirá en ello. Recordar lo que hemos dicho siempre. Cuando estás a punto de rendirte, el 60% de tu gasolina está en el depósito. El 60% de tu capacidad de hacer algo sigue dentro de ti. Solo tienes que sacarla. Solo tienes que sacarla. Y no solo lo comparto porque evidentemente es algo interesante. Sino que el mayor o el mejor cuerpo de operaciones especiales del mundo utiliza esa técnica. Si no le funciona, a vosotros no va a funcionar. Y hemos dicho que el éxito es una plantilla. En esa parte tengamos en cuenta eso. Y sobre todo nos damos cuenta que los factores más comunes que limitan a la gente en el proyecto son la inseguridad, la falta de tiempo y la falta de inversión. Mirad, para ganar dinero hay que gastar dinero. Mucha gente tiene miedo al tema de la inversión. Si uno no entiende que para ganar dinero hay que gastar dinero, está equivocado. No funciona. Mirad, en una historia cuando fui a Polonia a dar una formación que me contaron. Dice que encontraron un hombre en frente de una estufa. Polonia hace frío. En frente de una estufa. Había leña, había cerillas y el tío estaba congelado. La policía no sabía que haya pasado. Y entonces pasó un abuelito por ahí y dijo, a la policía no se lo ha pasado. Así estaba en la chimenea. Cuando me des calor te pondré fuego. Ah, claro. No, primero ponle fuego y luego te dará calor. La gente quiere esperar que le dé calor sin poner fuego, ¿no? Ponle fuego, ponle leña, ponle cerillas y luego verás que te calienta. Por eso es importante que nos demos cuenta que hay que invertir. Invertir no solo es dinero, es tiempo, es esfuerzo, es pasión, es dedicación. Es pensar constantemente cómo mejorar. Por eso es importante que recordemos que primero que nada tenemos que proponernos ser los primeros. Si lo vais a lograr, lo sé. Además, tenemos que hacernos conocidos por algo especial. Por esa capacidad que tenemos de resistir lo que venga. Y por último, desarrollar habilidades. Y esto sí que es importante que tengáis una gran consciencia. Mirad, cuando uno no tiene quizás la idea de que tiene que desarrollar habilidades, suele repetir patrones de comportamiento. A veces es heredado, en la mayoría de los casos. Yo a veces cuento una historia con un señor que le hicimos coaching, que me dijo que tenía 30 años de experiencia. Y me di cuenta que realmente tenía un año de experiencia y repetió 30 veces. No había aprendido más. Hay que seguir desarrollando habilidades. Por eso es importante que estamos en contacto con la gente para desarrollar habilidades relacionadas precisamente con lo que la gente necesita. Es la clave. Tenemos que usar una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Escuche lo que la gente necesita. ¿Sabéis lo que es un ser humano entre otras cosas? Es un cúmulo de necesidades. Y cuando la descubres, te lo dan todo. Pero descubre su necesidad. Descubre. No la crees. Ya la tiene. Pero descúbrela. Y cuando la descubras, te garantizas la persona, se volverá a tu disposición. Por eso es importante que tenemos conciencia que tenemos que mejorar siempre habilidades de relación con personas. Estimular nuestra creatividad y, por supuesto, convertirnos en líderes. Este negocio, esta industria, esta compañía, necesita que lideremos a las personas. Desde liderazgo, desde la inspiración. Podremos conseguir que esto se multiplique y se expanda al nivel que tiene que estar. Pero tenemos que liderar. Y el líder bueno no es el que dice, adelante. Es el que dice, seguidme. El que llega al primero y se va al último. El que paga el precio. El que está siempre dispuesto a ayudar. Ese es el líder, la verdad. Por eso es importante que tenemos consciencia que tenemos la oportunidad de hacerlo. Y, sobre todo, una cosa importante que es planificar. Planificar. A veces cuento que mi padre me decía en pequeño. Hijo, hasta para atracar un banco. Hay que planificar que si no te pillan enseguida. Así que está pasando a atracar un banco, planificarlo. Pero en el caso de que estais pensando que eso sea vuestro futuro, planificar también. Recordar que, a veces la gente piensa que planificar es coger una agenda y apuntar las cosas. Y eso es la parte más pequeña del proceso de planificar. Esa es la básica. Hasta un tonto es capaz de hacer eso. Esto tenemos que ir un paso más allá. Por eso voy a dar las claves de cómo planificar correctamente. Evidentemente detrás de eso hay gestos, como veis. Y detalles menos evidentes, pero necesarios para poder conseguir lo que deseamos. Por ejemplo, ¿cuál podría ser uno de ellos? Visualizar lo que quieres que pase. Entender lo que estás haciendo y prepararte para conseguir, evidentemente, resultados. Que, como hemos dicho en esta vida, no hay cosas buenas ni malas. Solo resultados. Resultados. Por eso es importante que entiendas, que visualices. Decía Benjamin Franklin, tienes que ver la semana por adelantado. El domingo, tienes que ver lo que vas a hacer toda la semana. Verlo, visualizarlo, agradecerlo y recibirlo. Pero si no puedes tenerlo aquí, ¿cómo vas a tenerlo aquí? Todo se construyó, vete, vete y vete. Y luego se materializa. Esto allí lo pensó. Lo dibujó en un papel y hoy está proyectando. Pero primero lo tuvo que pensar. ¿Cómo os veis dentro de cinco años? Depende de lo que hagáis. Depende del precio que estéis dispuestos a pagar. Es sencillo, ¿verdad? Fijaos que tengo una cosa. Fijaos que quizás el sitio donde lo voy a decir no es demasiado bueno. Lo voy a decir. Hasta hace poco Cristiano Ronaldo no me caía demasiado bien. Por su prepotencia, por su chulería. Pero fijaros en una cosa. Cada vez me cae mejor. Porque eso demuestra lo que dice el campo. Es que lo demuestra. Por lo tanto, para mí una cosa que es capaz de demostrar lo que dice, tiene todo un respeto, sea bueno o sea malo. Por lo tanto, es importante que tengamos consciencia de eso. Visualizar, prepararse y por supuesto, como hemos dicho siempre, entender nuestros objetivos. En muchas ocasiones nos damos cuenta que tenemos que tener muy claro que los objetivos tienen que tener un fin. Es calificar, evidentemente, para llegar a donde tenemos que estar y mantenerlo donde tenemos que estar. Es importante que nos demos cuenta siempre que si no queremos echar horas, ¿cuál cosa vale? Pero si tenemos resultados, calificar y por supuesto, conseguir lo que deseamos, hay que hacerlo de forma consciente. Yo lo he dicho en alguna pasión y creo que si lo comentamos, en la vida lo que nos diferencia a los seres humanos solo es una cosa. Nuestro nivel de consciencia. Nuestro nivel de consciencia. Cuanto más consciente eres, más control tienes. Cuanto más le das poder a otro, menos control tienes en tu vida. Tú eres el responsable de todo lo que pasa. Es importante que tengamos claro ese concepto siempre. Tener objetivos claros. Y para eso voy a daros siete claves más. Recuerda que esto se pueda producir de forma efectiva. Siete. Si con los dos cuentos no tenéis éxitos, algo está fallando en mí. Para vosotros o vosotras. ¿Cuáles claves son? Primero de nada, reconoce el terreno. Pregúntate algún elefante cerca. Agenda, háblame. Un momento, una tarea. Planifica a la baja. Listo o lista para empezar. Y adelante siempre al moroso. ¿Vale? ¿Vale? Lo repasamos. Reconoce el terreno. Algún elefante cerca. Agenda, háblame. Un momento, una tarea. Planifica a la baja. Listo para empezar. Y adelántate al moroso. ¿Ya dices? ¿El moroso? Vamos a explicar. Por eso lo dejamos al final. En la que seguro nos hace pensar más. ¿Qué quiero decir más? Cuando digo eso. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos que explorar siempre, como decíamos, el terreno actual anticipado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a conseguir? Tienes que anticipar de lo que está por venir. No puedes esperar que pase. Tienes que ver lo que va a pasar. De hecho, decía Sun Tsun en el arte de la guerra. Toda batalla es ganada antes de ser librada. Vamos a ganar o a perder. Lo contabas el otro día cuando estábamos aquí. De hecho, parecía el otro día, pero ya hace un mes. Es importante que hagamos todos participado. Y sobre todo lo más importante, que tengamos esa consciencia de que cuando vamos a planificarlo, veamos el tamaño de ese plan. El tiempo que vamos a necesitar. Importante. Si lo que vamos a necesitar es manual o mecánico. Algo automático. Si es algo creativo, algo analítico. Podemos concentrarnos en eso. Y sobre todo, si hay alguna persona involucrada. Fijaros que quizá la gente cuando lo le fija, no tiene cualquier tipo de cosas. Por lo tanto, apunta con el mismo tipo de letra una cosa así pequeña y una cosa así grande. Es importante. Cada cosa tiene su valor distinto. Ahora vemos incluso de mini proyectos. Importante. El tamaño de lo que vas a hacer. El tiempo que necesitas para hacerlo. Estímalo. Es importante. Lo que vas a hacer es algo que repites o es algo que evidentemente necesitas hacerlo de manera manual. Y evidentemente si es algo creativo, es algo analítico o estás en alguna forma necesitar de otras personas. Cuando entiendes esto, lo tienes de forma consciente y coherente. Esto lo puedes calificar de verdad. Porque le das importancia a cada cosa. Yo siempre digo que hay tres tipos de clientes. Los de ahora, los de luego y los de nunca. Pues dedícate a los de ahora y los de luego. Los de nunca son para nunca. ¿Qué tiempo tienes para ellos? Ninguno. No debes dedicar tiempo a las cosas que no aportan valor. A veces somos demasiado románticos en España y los latinos. Demasiado románticos. Somos más americanos. Y lo que no aporta valor, sobra. No importa que tengamos consciencia también del tamaño de lo que hacemos. Por eso digo, a un elefante cerca, cuando alguna de las cosas que vamos a hacer es demasiado grande. Demasiado pesada. Lo que tienes que hacer es darte cuenta que es un mini proyecto. Un mini proyecto. No es una cosa más que apuntas en tu agenda y que no tiene el mismo valor que otra más pequeña. No. Tienes que distinguir. Cambia de color. Pon otro tipo de letra. Pero recuerda que si algo vas a hacer es grande, es que da la importancia y el tiempo y la dedicación, la atención y el cariño que requiera. Porque al ejemplo que tenemos es que no sabemos centrarnos en lo realmente importante. Y recordad que hay tres cosas que debemos recordar. Qué es lo realmente importante. Qué es lo realmente urgente. Y qué es lo realmente no importante. Y por supuesto lo que no es urgente. Cuando entendemos los conceptos, créeme que cambiamos radicalmente las cosas. Quizás ahora todos estos conceptos pueden sonar demasiado difíciles para recordar. Pero como vais a tener la presentación, lo vais a poder repasar. Y a ver cómo crees. Como podéis hacer fotos evidentemente de lo que ponemos. Y por supuesto nos damos cuenta que si somos capaces de dividir las cosas en trozos pequeños, son más fáciles de transportar. A veces el problema que tenemos es que tenemos objetivos muy grandes y no sabemos descomponerlos para repartirlos. Y a veces como es tan pesado terminarnos por abandonar o pensar que no es posible que se pueda conseguir. Creo que todos tenemos una oportunidad de hacer un trabajo inteligente. Porque el trabajo duro pasó a la historia. Allá la gente no trabaja duro. La gente trabaja de forma inteligente. Ayer estuvimos en una reunión con una gente de tecnología y no puedes imaginar lo que está por venir en cuanto al tema de la tecnología. Por ejemplo los contratos inteligentes. ¿No os habéis oído hablar de ellos? ¿Has oído hablar de los contratos inteligentes? ¿Sí? No, pues te lo voy a contar. Tú alqueras una casa y si el diablo no lo ha apagado, la cerradura no abre. Si compras un coche y no pagas, el coche no abre. O sea, contratos inteligentes, te lo vas a activar solo cuando tú incumples una parte. No llamarás por teléfono al abogado y este no me ha apagado. Eso funciona automáticamente. La tecnología guía a una velocidad tremenda. Y debes estar atentos a todo ese tipo de cosas. Por eso es importante que seamos siempre capaces de buscar herramientas que nos permitan poder conseguir que sean efectivas al mismo tiempo que tengan resultados positivos. Hemos dicho reconocer el terreno. Si hay algo grande, dividirlo. Y luego la agenda. Hay que preguntarle a la agenda. La agenda decía Jim Rohn. Nadie que tenga éxito puede tenerlo si no tiene una agenda. O sea, si no tenéis la agenda, ya estáis en el camino del fracaso. La agenda es clave. Y no digo que sea de papel. No puede ser una agenda física. Puede ser el Google Calendar. Lo que sea. Pero una agenda es necesaria. ¿Por qué? Porque evidentemente, si somos capaces de darnos cuenta de que además de citas y eventos tenemos tareas, podremos tener una planificación clara de si lo que estamos haciendo nos está acercando a nuestros sueños o nos está alejando de él. El problema es que el hombre y la mujer son más reproductivos que productivos. Tenemos unos 30.000 pensamientos al día y el 95% son los mismos del día anterior. Reproducimos lo mismo. No nos paramos a archivar. Por eso es importante que la gente nos recuerde cosas. Dicen en Estados Unidos que una de las cosas que más placer le da a un ejecutivo, en su agenda, evidentemente, otra cosa no lo sé, es marcar hecho. Nos encarga, ¿no? Hecho. O trachado. Pues hazlo constantemente. Cumple cosas. Y cuando tengamos en cuenta eso, sobre todo, los tituladores de tiempo. ¿Qué te quita tiempo? Porque el tiempo es la única energía que no se puede ni almacenar ni generar. No puedes generar más tiempo. Más dinero, sí. Pero más tiempo, no. ¿Qué te intuitura el tiempo? ¿Qué te quita el tiempo? ¿Qué personas, qué movimientos, qué desplazamientos? ¿Qué cosas te quitan tiempo efectivo para hacer lo que tienes que hacer? Porque el problema que tenemos es que, como no nos damos cuenta de este tipo de cosas, desgastamos o gastamos tiempo en cosas que no aportan valor. Escuchando el rollo a alguien que no sirve. Tener consciencia y tener control del tiempo. Lo único que no puedo devolveros es el tiempo que me estáis dedicando a escuchar. Lo puedo dar conocimiento, ideas, experiencia. Pero el tiempo no puedo devolverlo. Es lo único que lo puedo. Así que no es que la gente os volve vuestro tiempo. Hay muchos labores del tiempo. Es importante que tengamos en cuenta eso porque a veces subestimamos el tiempo que perdemos en chorradas. Y escuchando cosas, leyendo, correo, enviando, facebook, whatsapp, enviando... Pero es un tiempo mágico. Cuanto antes lleguemos donde queremos, más tiempo podemos pasar a lo que deseamos. Pero cuidado con eso, que a veces se nos escapa el de los dedos. Y de repente... Uy, ¿es una hora cinco? ¿Ya viernes? ¿Ya es navidad? Yo tengo 60 de mi, ¿no? ¿Ya me he jugado? ¿Ya me muero? Así. Créete. Yo siempre digo que una buena vida, ¿cómo empieza? Si tienes varios buenos días, tienes una buena semana. Si tienes varias buenas semanas, ¿qué tienes? ¿Tienes varios buenos meses? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Buenos días, buenas semanas, buenos meses, buenos años, buenas días, ¿no? Por eso es importante que no subestimemos el poder del día. Evidentemente, el tema es de saber que cada momento es para una cosa distinta y a veces mezclamos. Tenemos que darnos cuenta cuándo es el momento idóneo para hacer algo. Yo siempre digo que a mí no me gustan los toros, pero reconozco que los toros, aparte de muy valientes, saben cuándo tienen que entrar a matar. ¿Por qué? ¿Cuándo es el momento de hacer una cosa y cuándo es el momento de otra? A veces hacemos las cosas cuando no corresponden. Pero eso lo llevamos de serie. O sea, ni siquiera cuando te están duchando, te están duchando. Vengo a hacer esto, tengo que hacer lo otro. Yo sabes que solo el 8% de la gente en el mundo tiene ducha con agua caliente. Solo el 8% de la gente en el resto no tiene agua con lente ni agua caliente. Por lo tanto, ¿cuándo es el momento de hacer algo? Organiza tu agenda para hacer las cosas en el momento que sean. Porque a veces el problema que tenemos es que lo hacemos fuera de tiempo. Y lo más importante, siempre, 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 recuerda que siempre puedes cambiar el orden de las cosas. Pero debes tener claro que debe haber un orden. En todo en la vida hay un orden. En el universo hay un orden. En el día, en la noche. Todo es un orden. Si no tienes orden, no puedes dar las cosas. De hecho, viendo la mesa, en el despacho de una persona, puede saber su nivel de éxito. Puede ser un genio, quizás. Pero, en realidad, si no tiene un orden, es probable que no pueda conseguir lo que sea. Importante que tengamos eso en cuenta, y sobre todo lo más importante, que dijemos que hay improvisación solo para el 10% de nuestras acciones. Improvisar 10%, 90% preparar. Porque el 90% del éxito es la preparación. Importante que tengamos esto en cuenta. Avanzamos. Hemos hablado de reconocer el terreno. Si hay un elefante cerca, hacerlo trocitos. Hablarle a la gente y la gente que hable. El momento para cada cosa y cada cosa para su momento. Y no te van a calificar a la baja. De verdad, traerme. 7 imprevistos. No es bueno ponerse en mil cosas y frustrarse porque no las consigues. Es mejor menos cosas y más efectivas. Decía la madre de Tercega, no se trata de hacer cosas grandes. Se trata de hacer cosas pequeñas con mucho amor. Cosas pequeñas con mucho amor. Ah, las bien hechas. Mejor menos cosas, pero bien hechas. No es cuestión de ir a gimnasio y estar ocho horas un día y no volver más. Mejor que leer media para cada día. O leer media para cada día. Le daría un día un libro y el día siguiente no le daría nada. Y importante que nos demos cuenta que los imprevistos y las sugestiones van a aparecer siempre. Por lo tanto, cuidado con poner una agenda llena que te frustra y no vas a poder conseguir que se cumplan tus objetivos. Y al final cuando te frustras, evidentemente tienes a la hora. Recordar que es importante que nos demos cuenta siempre que tenemos que elaborar una tarea, pero siempre basada en una lista de cosas que sean ambiciosas pero al mismo tiempo manejables. Siempre ambiciosas, siempre manejables. Si tenemos listas de cosas que evidentemente no vamos a poder cumplir, que la técnica final será que seguiremos apuntando en la agenda. Cosas que finalmente estaremos tal convencidos que no se van a cumplir que ni siquiera lo vamos a intentar. Importante que tengamos siempre en cuenta, evidentemente, que cuando de repente tengamos un juego podemos aprovecharlo. Ayer hablamos con un señor que hace programas para AXA y dice que cuando sale un agente de AXA, no sé si alguno por aquí, de AXA tiene un software que te dice cuantos clientes tienes alrededor. Un software que te localiza a posibles clientes cercanos. Porque si tienes un juego, por ahí. A 300 momentos tienes un dinero que puedes seguir el estudio. ¿Pasaba por aquí? La tecnología hemos dicho que nos va a ayudar mucho. También va a necesitar mucho trabajo, ¿no? Ya dijimos el otro día que en el 2025 cuando los coches autónomos empiezan a funcionar, los taxistas que están al trabajo, los conductores de camiones, de autobuses o cualquier vehículo. Por lo tanto es importante que nos damos cuenta que tranquilos o tranquilas. Hacen una agenda ligera, pero efectiva. Y recordad que si tenéis un juego siempre podéis hacer algo extraño. Hemos dicho que siempre hay que estar preparados para empezar. Después de todo lo que hemos visto, y hemos dicho en los resultados de la clave, el tema es empezar. ¿Y qué es lo primero que hace un concepto cuando empieza? Pues poner una cosa que nos motive, que nos ilusione. Lo primero que pongas en tu agente de AXA es que te pongan las pilas. Debemos arrancar con fuerza. Debemos ir de menos a más, pero con fuerza. Por eso decía que cuando te pide un concierto, la primera relación es la que marca cómo se desarrolla el concierto. Con fuerza, con ilusión, con motivación, etc. Fijaos que yo pongo siempre el ejemplo del carpintero. Porque me gusta mucho el ejemplo del carpintero porque se dice que el carpintero mide dos veces y corta una. Mide dos veces y corta una. Por eso siempre, estarte de alguna forma convencido que necesitas todo el material y lo tienes todo disponible, todo preparado. Como un carpintero tiene su mesa, su cola, sus plavos, todo preparado. Es importante que tengamos en cuenta, siempre asegurarte que tienes todo listo. Para que si sale una oportunidad no se pierda. Porque recordar que esa oportunidad no se pierde, ¿sabes qué? Que se aprovechan otros u otras. Y es importante que nos damos cuenta siempre que a veces el tema de buscar en el momento de empezar datos o información es perder productividad. Tienes todo preparado. No puedes conectarme media. Ay, me falta un cartón. Ya has perdido media hora. Productiva. Hazlo antes, el día antes. Pues diría el momento de la verdad. Estás preparado con todas las herramientas para poder atacar. Lo que tienes que hacer con efectividad total y absoluta. Es importante que tengamos en cuenta esto. Y por último, siempre adelantarte al moroso. Y quieres ser moroso. Seguro que vas a estar pensando todo el rato. ¿Quién será el moroso? Pues el moroso es la persona esa que dependes de ella para hacer algo. Y que es un moroso porque te está robando tu tiempo. Como hemos dicho, lo más valioso que tienes. Por lo tanto, si tienes que saber algo de alguien. Recuerda. Puedes utilizar herramientas como el WhatsApp o como el email para pedirla antes. No esperes que la persona te den información que necesitas. Anticípate. Anticípate a la persona que tiene que ayudarte a algo. Antes esperamos que la gente nos llame, nos diga, nos mande. Insiste, insiste. Es tu futuro. Es tu tiempo. Es tu negocio. Es tu éxito. Y no puedes dejarlo en manos de nadie. O la gente que trabaja para otras personas y deja su destino en manos de otras personas. Trabajan los sueños de otras personas en vez de sus propios sueños. Esto es una fábrica de sueños. Estos hombres, esta pareja ha montado una fábrica de sueños. Entonces, ¿qué sueños tenemos? Puede ser un piano transparente. O puede ser lo que queráis. ¿Qué pasa? Pero tenéis la oportunidad de hacerlo. Hay mucha gente que lo que quisiera no va a poderlo conseguir porque no tiene esta oportunidad de decidir hasta dónde hay que llegar. Porque el límite, recuerda que siempre te lo ponen esto. Por eso, recordar que la regularidad siempre, la regularidad y la práctica van a ser la clave para poder conseguir absolutamente todo lo que deseas. Regularidad y práctica. Es muy importante que tengamos en cuenta. Y lo más importante, como hemos hecho, una planificación inteligente. En este proyecto, el tema de calificar, ya sabéis que es muy importante. El tema de conseguir, evidentemente, estar siempre clasificado o calificado. En este caso, la planificación inteligente siempre te hace que consigas unos hábitos o rituales que permitan que eso se produzca de forma regular, siempre, de forma permanente. Yo solo quiero deciros en esta recta final, estos minutos que quedan, que quedan nada, ¿no? Justo. 3 minutos. Siempre quiero haceros una especie de recordatorio. Y es que en esta vida hay que brillar. No solo que tenéis brillar. La gente quiere estar cerca de gente que brilla. Gente que aporta valor. Gente que sí de inspiración. Y recordar que cuando uno brilla, atrae la atención de todos. Y de todos. Yo creo que cuando tenemos todos esa oportunidad, podemos conseguir, realmente, hacer, como he dicho al principio, una obra de arte de nuestra vida. Entonces, tenemos que tener esa consciencia de salirnos del rebaño, como decía al principio, para poder darnos cuenta que quizás el rebaño tiene una dirección distinta a nuestra. No existen las casualidades. Solo existen las causalidades. Y por eso, si estáis aquí, si estamos aquí todos los que estamos, se puede demostrar. El que no estás porque no era su sitio o no era su momento. No quiere decir que no sea para ellos o para ellas. Quizás no era su momento ahora. Recuerda que cuando alguien te dice que no, te dicen no a ti. Dicen no ahora. Quizás sí mañana. Entonces, vamos a ver que cada uno tendrá cosas personales, o tendrá dudas que quiera resolver. Por un lado, mañana estaremos en un evento benéfico en Cartagena. De hecho, terminamos de aquí. No vamos a Cartagena volando. Por ahí tenemos un evento allí. Como nosotros, cada una cosa que vamos a regalar a la gente de Cartagena, a todo el mundo ya por anticipado. Y además, gracias a la compañía también, queremos a todo el mundo, si le apetece que le echemos alguna cosa o una mano dentro de los temas de sus resultados, no en la compañía, que lo que hay en cuenta es que se hace con la gente de aquí. Sueles que mandar un WhatsApp al 696-027-460 y Miriam, como coach, os da consejos, de forma gratuita, por supuesto, que podáis conseguir resultados o ver cómo se encargaran una cosa que quizás no funcione a vuestras. Yo, como he dicho al principio, a mí este tiempo se va a pasar volando. Es increíble. Cada vez que me decía bien, no sé. Algo pasa en su vuelo. Se estropean, no puede ser. Quiero dar las gracias a todos vosotros por habernos invitado de nuevo. Gracias. Y a todos vosotros y vuestras por haber estado aquí. Y recordad, seguiremos viéndonos. Y después lo sé que podamos hacer para que mejoren vuestros resultados y vuestras vidas como lo veis en principio. Gracias. Gracias. Gracias.